Ya está, ya lo tengo. Me voy y os dejo tranquilos. ¿Y esto? ¿Una sorpresa? Depende de para quién. ¿Qué es esto? Eso es un bonito reportaje fotográfico que documenta a la perfección tu nueva afición. Mi nueva afición es el fútbol. Y aquí no veo a nadie jugando al fútbol. ¿No? No. Pues yo sé que lo veo, Guillermo. Lo que no sé exactamente es a qué estás jugando. Esto es muy preocupante. Sí, sí que es preocupante, sí, Guillermo. Y tuvimos suerte porque Estefanía vio al fotógrafo y consiguió carrete. No, no, pero no me estoy refiriendo a eso justo. Estoy subiendo de peso, ¿no? Tendré que controlarlo. Esto es muy serio, por favor. ¿Quieres dejar de tomarte la chufla? Bueno, esa es la nueva vida que querías. Porque si sigues por ahí es que nos vas a arrastrar a todos. No, a lo único a lo que os voy a arrastrar con eso que vosotros llamáis mi nueva vida es a ganar mucho dinero y salvar este maldito despacho. A eso os voy a arrastrar. Mira, esas fotos pueden poner a este despacho en serias dificultades. ¿Qué pasa? ¿Está prohibido ahora hablar con mujeres? ¿Mujeres? ¿Eso es una mujer? A mí me ha parecido más una menor. ¿Qué? No, esto no es una menor. Estoy casi seguro que no es ninguna menor. Ah, 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 casi seguro. Pero, Guillermo, ¿tú te das cuenta de lo grave que es todo esto? Que te pueden acusar de algo muy feo. Vamos a ver, Cris. Que yo sepa no está prohibido hablar con una menor. En el caso de que lo sea, que estoy casi seguro de que no lo es. Además, esa noche no pasó nada. ¿Y si hubiera pasado qué? ¿Y si los rusos hubieran llegado a la luna antes que los americanos? Vamos a ver, Guillermo. Te metiste en todo esto del fútbol para intentar ayudarnos aquí en el despacho. Y es que te lo estás cargando. Vamos a ver, si te pillan en una de estas, vas a hundir al despacho. ¿Eh? Perderíamos la credibilidad. Encima nos pueden empapelar. ¿Y qué proponéis? Esto tiene que acabar, Guillermo. No, no pienso dejar un negocio que me está haciendo ganar mucho dinero. Y que encima me está haciendo sentir que estoy haciendo algo de provecho. Muy bien. Entonces va a tener que ser fuera de aquí, porque se acabó, Guillermo. ¿Me estáis echando? Solamente hasta que te centres y vuelvas a ser el de antes. Aquí estaremos con los brazos abiertos. Eres un gran abogado y un gran amigo. No, si fuera un gran amigo no me haríais esto. Bueno, yo podía decirte lo mismo. Muy bien, pues nada. Dejémonos de paños calientes. Vosotros no me queréis aquí y yo tampoco quiero estar. Así que me voy y os dejo una mesa libre. Podéis contratar a alguien que no os lleve la contraria nunca. Todos son ventajas. Ah, y muchas gracias por las fotos, ¿eh? Son muy bonitas. Son muy bonitas. Son muy bonitas.